Más información www.mesmerism.info 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 ¿Qué significa eso? Que gana humedad. Porque cuando yo dejo un bizcocho ahí, el vapor, al momento del enfriamiento, se va hacia arriba. Se condensa hacia arriba y la condensación se va y se va. ¿Y la condensación qué es? Agua. Los estados físicos que atraviesa un producto. Pues yo digo que en la pastelería hay mucha física, mucha química, mucha matemática. Hay físicos. Entonces, este estado físico va a cambiar. Y la condensación, lógicamente, ahora en lugar de que se evapore, se evapora para acá, para adentro. Baja, choca con el piso y otra vez sube. Y se concentra en el bizcocho. ¿Y qué gano? Gano humedad. Gano humedad. Esto hago yo con todos los bizcochos, no con los quentes. ¿Listo? Sí, muy bien sale. Súper caliente. Súper caliente. Espero que estas explicaciones se hayan servido. Ganamos humedad. Ganamos volumen. El bizcocho se vuelve más estable. Y obviamente no voy a perder para nada tamaño. Dice... Sí, al sacar al horno. ¿Qué sucede? Sí, muchas preguntas sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué se baja cuando estalla el horno? La verdad es que no tiene mucho polvo de hornear. Si tú llegas a la conclusión que no echándole polvo de hornear ni bicarbonato a tu bizcocho te funciona mejor, no le pongas. Miren. ¿A mí cuántas veces se me han bajado los bizcochos? Siempre. ¿Por qué? Porque por lo general el polvo de hornear, que es un impulso hornear, expulsa dióxido de carbono. Y muchas veces al momento de expulsar dióxido de carbono con el agua cherme, las burbujas que me generan son muy grandes. Y como los huevos no han coagulado, tienden a bajarse. Entonces, en muchas recetas de bizcochos míos no llevan polvo de hornear. A este bizcocho si quieres le puedes poner hasta un gramo de polvo de hornear y te funciona muy bien, de maravilla. Háganlo previo verano y en altura no le pongan nada de polvo de hornear. Si tienen problemas que se les baja, cero polvo de hornear, cero bicarbonato. Y van a ver que igual van a tener un bizcocho grande. Porque gracias a los huevos que encapsulan la mayor cantidad de aire, tendrán un bizcocho esponjoso, aireado y totalmente con mucho volumen. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Listo? Vamos. Vale. Espero. Ahora vamos al bizcocho, al primero, al bizcocho tradicional. Les dije que aquí le voy a poner limón. Yo le voy a poner la ralladura de dos limones para tener un aroma rico y delicioso. Entonces, lo mismo, clara de huevo. Yo voy a hacerlo al doble. Voy a doblar la cantidad para tener dos bizcochos de diámetro 20. Simplemente, porque necesito este bizcocho para el de tres leches de pisco y limón y también lo necesito para el de piña colada. Entonces voy a hacer doble. Ya para tardar tiempo. Pongo aquí, ¿cuál es el cremor tártaro? Este o este. Cremor tártaro, mezclo, echo una parte. Lo que hemos hecho hace un rato. ¿Por qué no se puede usar esta técnica con un queque? Es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en los queques, por lo general, tenemos la técnica de osmiosis. Que es, que es cocinar el queque, que esté bien cocido, ponerle un secador de tela y atrapar el vapor. No lo podría voltear porque en el caso del queque, hay mucho más ingredientes estables, como la mantequilla. Cosa que no sucede en un bizcocho. En cambio en el queque, en el bizcocho, tengo un batido de clara, no tiene grasa. El poco de grasa, tiene mejor estructura. Por eso. Dicen, pero el de piña colada lleva leche de coco, ¿por eso? Pamela. La piña colada la pide en el reboco. Lo que estoy haciendo es el bizcocho. Ahí dice bizcocho tradicional y abajo dice reboco. ¿Ya? ¿Listo pamela? ¿Aclarado? Miren como ya comenzó inmediatamente a espumar. Una vez que espuma. ¿Y por qué espuma? Porque tuvo un primer contacto con el azúcar y el ácido y el cremor. Y eso rompe un poco esa membrana. Entonces, ahora. ¿Qué echaré en las yemas para potenciar? ¿Qué limón? Dame los limones. Las yemas siempre tienen que tapar, que tapar a piel, pegadas, para que no se babule. Y las tres hechas, mira, las luces y las hechas ya. Ah, ok. No me asiste, ¿no? Ya me salió, le puso un limón, me dice dos limones. Yo le voy a poner un poquito más para que veas cómo esto va a integrarse. Voy a darle como una batida. Así como para ver. No, no te preocupes, no te trates de borrar. Tranquila. Bueno, ya estamos. Y esta burka se le corta. ¿Se corta acá? Se le está cortando nuevamente. A ver. Si, la receta de tradicional está al inicio, está al inicio, donde está el bizcocho a la crema de limón, el primero Es lo mismo, por eso que ahí te pusimos bizcocho tradicional, ya se entiende que es el primero Lo que no le hago es escrito para no repetirlo, porque ya está, ya está en el primero, es lo mismo Paquillo, harina, maicena y pollo Ok, gracias Está mal, si dejo la mezcla de bizcocho, cruda, guardada En este tipo de bizcocho, ¿saben qué sucede? Esa pregunta me gusta mucho, es muy interesante, es muy profundo, es más ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Uno debe entender que cuando uno hace un bizcocho El aire que uno atrapa con el batido de los huevos, con las proteínas Está ya, como quien dice, encapsulado Tengo aire en una burbuja, dame esa bolsita Dame esa bolsita, dame esa bolsita, por favor Le voy a hacer un ejemplo muy gráfico mientras se bate Porque de esta manera sí que vamos a tener Dame colorante amarillo Que le ganamos un poquito de Coca-Cola, gracias No te lo estás haciendo Colorante amarillo y un pincel Miren, esto que ven aquí, en las claras Es esta acción Esta acción es esta, y digo esto porque Quiero que con este ejemplo Se lo gana en toda una vida Cada que haga un bizcocho de estas características Y de esta característica porque hemos separado claras de hielos Porque puede ser un bizcocho para que el huevo completo O sea que también lo sabe muy bien Pero este en general me gusta porque tiene mucho arqueólogo Mucha, mucha mía abierta Y eso me ayuda a absorber la humedad de las leches Bien, aquí que tengo Tengo claras batidas Y que hay dentro Que hay dentro Necesito esa respuesta Que hay dentro Cuando se va toda clara Con el azúcar Que gano Que hay dentro Que hay dentro de esta bolsa Que tengo Que gane Un pincel Un papito No, por adelante mejor a la grasa A la grasa Mejor con un poquito de alcohol Para que se pinte Vamos a ver la respuesta Que gane aquí Tengo la respuesta Aire 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 Es correcto Nunca se va a volver a dar esta respuesta Aire Aquí tengo aire Producto de buen batido de las claras ¿Cierto o no? Bien Ahora Cuando termine de batir todo esto Tengo que mezclar con las yemas Y las yemas son Aparte de Bateria, grasa y proteína Es el emulsificante Que se ha usado siempre En toda la historia de la humanidad La yema Las yemas Como son un emulsionante Me va a ayudar a Ligar A integrar Todo ese aire que tengo aquí Es como que lo va a enmascarar Dame cualquier colorante No me interesa Miren Ahora vengo con las yemas Bueno, acá tengo amarillo Le pongo las yemas Ahí está Ya no vale Ahí está Todas las yemas Como las yemas es un emulsionante Ahora Así está La mezcla Rodeado de yemas La yema lo que ha hecho Es encapsular la clara Recubrir mis claras Las tengo atrapadas Entonces como yo tengo atrapado Aquí Las claras ¿Cierto? La grasa y el mascarado Necesito mantener este aire Hasta con el bizcocho Entre adorno Si yo En el camino Me descuido de esto ¿Cómo puedo hacer que pierda aire? Con movimientos bruscos Dos Dejando tu masa Como dice la compañera A temperatura ambiente Si yo dejo la masa A temperatura ambiente Esto que es tan delicado ¿Qué va a pasar? Al rato Mira a ver Comienza A perder Aire Comienza a perder aire Comienza a perder aire Comienza a perder aire Y al final Cuando te das cuenta Va a estar Después de una hora O mañana Que quieras meter el bizcocho Así entrará Del gasificado Del gasificado al horno Y en el horno No habrá ningún agente de aire Por lo tanto Tu bizcocho te saldrá Totalmente chiquito Porque todo el aire Se perdió Se desgasificó Caso contrario Cuando tú mates Los huevos completos Ahí Hay mucha más ventaja Porque las llamas Emulsionan De una manera Más mecánica Al producto Y más el polvo De hornear Que tiene Todo se enmascara Y eso te puede ayudar A que pasen días Incluso en la refrigeradora Y después lo activas Y normalmente funciona Porque el polvo De hornear ayuda En este caso No En este caso Directo a hornear Espero que les haya servido La explicación Y se haya entendido Lo que les quería decir Y lo agradezco Ok Jessica no te preocupes Porque Si ahorita no tiene la señal Cuando vuelva a saberlo Vas a tener Grabado los tres Videos Ya Ok Listo Vamos a recibir Un recipiente más amplio Un recipiente más amplio Ambre para 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 Con esto Terminamos los discochos Y ahora vamos a hacer Los tres Recipando Bastante Ok Vamos a hacer ¿Se entendió La explicación De lo De lo que sucede aquí? Pues es muy importante Saber Que está sucediendo aquí Eso nos hará Reemplatear Muchas cosas Y nos hará Nosotros entender Cómo funcionan Los ingredientes Y cuándo sí Y cuándo no ¿Ya? Ya Ok Excelente Entonces ya Entendimos Cómo funciona Todo esto Y chévere Porque finalmente La pastelería Si uno la comienza A entender Así Es como Que Aprendes Muy fácil Muy fácil Porque cuando Es más gráfica Uno dice Caray Esto Si me lo hubieran enseñado Desde el inicio No hubiera tenido Tantos problemas En la elaboración De mis queques Por eso que yo siempre Digo Que la pastelería Cuando se enseña Pastelería Se debe enseñar Desde la base Desde qué tipo De la harina Por qué la harina Por qué la grasa Por qué el azúcar Por qué la emulsión Que es algo básico Yo a veces no consigo Con un alumno De pastelería No entiendo Lo que es Claramente una emulsión Porque la emulsión La tenemos Al 95% En todo lo que hacemos En un prioche Un croissant Un bizcocho Un queque Si a mí me hubiera Que enseñar Hace años Del edificio Que es una emulsión Sin duda Hubiera entendido Mejor la pastelería Y no se hubiera cometido Tantos errores La emulsión Uno la descubre En el camino Nunca te enseñan En la escuela Porque es muy importante Con el tiempo Porque acá hay emulsión Cuando hay quemas Con agua De las claras Hay demulsión Cuando va a tomar tequila Con azúcar En esos huevos Hay demulsión Porque en grasa Hay agua Que se van a liar Que se van a enlazar Si van todos los huevos Completos Hasta punto Electroverfusión Claro que sí Pero ese bizcocho Que es el clásico El clásico genovés Sirve para A mí no me gusta Usarlo para ultra En leches Porque tiene mucha miga Mucha esponjosidad Muy cerrada Tiene burbucas Muy chiquitas Y cuando le echo La leche No la absorbe El bizcocho Que a mí no me gusta Para esto Es este tipo Separando las claras Porque me crea Un escenario Mucho más alveolado Mucho más abierto Que me permite La absorción De los líquidos Un bizcocho La duración De este tipo De bizcocho Bien conservado Cerrado Tapado Hasta 6 días Ven Ahora aquí Vamos a coger Una espátula grande Una espátula grande Y el segundo Lo mismo No, eso es un La gran La gran La gran Tiene Tengo chocolate ¿No? Ya no te preocupes Porque pongo que las chiquitas Tranquila Pongo que las chicas Ya está El libro que a mí me encanta Que es La ciencia de la pastelería Mucho Es un libro chiquito Que la verdad Que lo que tiene En tamaño En conocimiento Le sobra Es un libro Que te educa Que te enseña Todo Habla de moléculas Habla de proteínas Habla de Verificantes Habla de fibras Habla de almidones Habla de reacción Habla de aire De gas Habla de reacción De bayar Habla de todo Es la ciencia De la pastelería Desde la río Garzañil Claro El porqué Las cosas Es importante Saben eso Nosotros lo van a aprender En el curso De Che Pastelero Que empezamos ahora La próxima semana Me parece en la escuela Ahí Vamos a mandar Diapositivas Idioma técnico Que es Glosario técnico De lo que nosotros Hablamos de pastelería Hablamos de equilibrio También Le dedicaremos clases Únicamente A desarmar ingredientes Ejercicios Es muy chévere ese curso Es la carrera profesional De un año Y vamos a empezar Desde nada Desde aprender ¿Qué es la ciencia? Desde aprender A entender Cómo es que El aire El gas El agua Los huevos Interactúan Este es el libro Este Con este Vas a aprender Tiene una barbaridad Tiene todo Todo de cada ingrediente Y la aplicación De la pastelería Es un libro Que no tiene recetas Tiene dos, tres, cuatro recetas A lo mucho Tiene una pasta choux Pero eso no importa No interesa Porque no te interesa Cómo funciona Cada ingrediente Y sus moléculas Y eso Y eso realmente Es espectacular Tiene un capítulo Únicamente Que habla de los merengues De las natas Del aire Del gas Es muy, muy, muy bueno Si te gusta la pastelería La empresa Que nosotros Ya prácticamente Nos quedan Nos quedan algo De tres, cuatro libros Pueden contactarse Con la escuela Si quieren comprarlo Para que se lo envíen Y con esto Pues Van a A resolver Todo Y cada vez Ah, por esto era Ah, por Siempre vas a exclamar Esa palabra Lo hice yo Cuando lo leí Hace años Y no me canso De volver a leerlo Pero así como Este es el nivel uno De leer Hay otros muy buenos libros También Hay otros muy buenos libros Que te ayudan mucho Como el PH de Pierre Armé Que te enseña bastante Después tienes Foreign One De Ramón Moratón Que también es espectacular Y varios libros De conversión De De recetas Y formulaciones Bueno No lo mareo Con tanta Con tanta Bradera Le he hecho La proteína Ahí Que me va a ayudar A enmascarar ¿Se acuerdan De lo que expliqué? Que me ayuda A enmascarar Todo el aire Aquí ¿Qué está pasando? Aquí está Cogiendo todo el aire Y lo está atrapando Lo mete en una burbuja Está dentro del aire Y la yema No lo deja salir Está atrapado Me he creado Una celda De aire Algún grueso Como una capa Y doble capa Así está Y acá tengo que cuidar Mucho el movimiento Porque esto tiene Mínimo agente leudante Tiene muy poco impulsor Muy poco polvo de hornear Casi nada ¿Y por qué casi nada? Porque todo está en el aire De la clara Así que no necesito tanto Muchas veces La gente no se explica Por qué Hay recetas Que no llevan polvo de hornear Porque el aire De las claras Y de los huevos Es suficiente Y no necesitas ¿Ven? Pero hay que saber Cuando sí Y cuando no Echamos aquí Y siempre por partes Para que caiga Muy delicadamente Sí La carrera de Chepaz Bueno en la escuela Pueden conseguir el libro Pamela tranquila Que poco a poco Vas a entender eso La carrera de Chepaz Tener Está en la página Y tiene incluso Beca internacional Para ir a Barcelona Cuando complete La carrera de un año Está muy bueno el curso Empezamos creo Ya la próxima semana Búsquen en la página Y ahí está detallado Todo lo que van a aprender En el primer nivel Que son los primeros Tres meses Que es pastelería básica Luego después De un examen Virtual Que ya lo hemos redactado El que pase El examen virtual Pasará al siguiente módulo De cuatro meses más Que es pastelería Fini-Evolutiva Y luego después Hay un B de panadería Y luego después Del examen de panadería Pasarás al módulo De pastelería francesa Y pastelería molecular Es todo un año De carrera profesional Que está realmente Súper, súper bueno Y lo cual Las invito a todas Y no porque Me molestan sus preguntas Ni nada Sino es que Veo que hay mucha necesidad De aprender todo eso De verdad que Hay mucha necesidad Ahora por toda la carga De trabajo que tengo No voy a poder iniciar El equilibrio de la fórmula Si no lo haré en agosto Porque estoy preparando Porque estoy preparando Lo del máster Che de pastelería Que es internacional Que estoy organizando Con España Pero sí que después Saliendo de todo eso Haré todo un diplomado También De todo lo que Aprender a formular Que será 90% teórico Y 10% práctico Será muy bonito Que se cruce Bueno ya está esto Y lo voy a dividir ¿En cuántos moldes les dije? En dos Dame los dos moldes Son dos ¿Tiene dos? Me dice ¿Por qué no llevo Una parte de leche? Porque ya tengo Suficientemente agua En los huevos Y los huevos Contienen una buena cantidad De agua Es más Casi el 80% Es agua En los huevos Y el 20% Es en grasa Y de proteína Sí El equilibrio De la fórmula Pues el de Chepo Celero Ahorita está En la mañana Pero seguro Que lo voy a programar En la noche Porque hay mucha gente Que ha escrito De varios países Por el curso De Chepo Celero Porque al final Del curso De Chepo Celero Pues los mejores Irán a una pasantía Gratuita a Barcelona A estudiar a la EPGB Un mes Sin pagar nada El convenio Que tenemos Y las pasantías Ahí Son Una locura Es lo mejor Que a un pastelero Le puede pasar Ir a una pasantía A la EPGB Es como ir a Francia A estudiar a la Enotre Una cosa así Bueno Bueno ¿Qué dice? Ya ahora el horno Este es el bizcocho De limón Es correcto Es correcto Es correcto Que me inscribo Si estamos analizando Todas esas posibilidades Solo que estamos cuadrando Los tiempos Porque pues Solo estoy Con todos los cursos Y todos mis profesores Están descansando Y la verdad que Me sabe mal Que yo solamente Diciendo la clase Cuando tengo Muy buenos profesores En la escuela Pero bueno No pueden subir a venir Acá a dictar clase Así que Tengo que hacerlo solo Pero ojalá Cuando esto pueda Se abra más Uno de los docentes Puede venir acá a la escuela A la clase también Para que los conozcan Son súper buenos Dinámicos Con más paciencia Que yo todavía Y puedan aprender Mucho, mucho, mucho ¿Ya? Y con la misma filosofía Bueno Los bizcochos Se van a gordear A 160 30, 32 minutos Ya saben por qué No pueden reposar ¿Cierto? Gráfico Gráficamente Hemos explicado Que se desgasifica Entonces Hay que meterlos ya Voy a ver Cómo está No se puede abrir el horno ¿Por qué? Porque se va Se baja ¿Ya? En chip Todos son en molde 20 Se baja porque De dentro Es colite de aire Ahora les explico Un poquito Poncha, poncha De nada Este es algo Que nunca les recomiendo Que hagan Jamás Es algo Que recomiendo Que jamás Lo hagan ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y voy a explicar Tomarme el tiempo Porque esta parte Sí que es muy importante Cuando uno hace un bizcocho O cuando uno usa el horno Perdón Siempre busca sacar El de jugo Porque finalmente Pues el horno Tú lo tienes que precalentar Y meter un Tener un horno grande Para un solo bizcocho Que Pues tengo que Bajar los costos Es mejor Es mejor Tener todo de golpe Tener todo de golpe Tener ese bizcocho Para que lo vea Es mejor Todo de golpe ¿Para qué? Para que Ahorrar combustible Pero ¿Qué pasa con lo que yo he hecho? Está muy mal Es que Yo tengo un bizcocho Que ha pasado Más o menos 25 minutos O 20 minutos Y de pronto Abro y meto Los dos Biscochos más Que recién van a arrancar La box Primero Que el El bizcocho Que ya está para salir Se te puede bajar ¿Por qué? Porque todavía por dentro No ha coagulado muy bien los huevos Por lo tanto Esa corriente de aire Le va a hacer mucho daño Y va a hacer que se baje Y con los bizcochos Que están crudos Al abrir el horno Pues se enfría Y al enfriarse Pues ya no va a tener La misma temperatura De 160 Si no 155 150 Y le cuesta Arrancar nuevamente La cocción Pues lo que es mejor Que tengas Un horno especial Para un solo Para una sola temperatura De un horno 160 Entran uno O entran tres Pero ustedes De un horno listo De vuelta Listo ¿Por qué un bizcocho se baja? Miren este bizcocho Este lo tenía listo Para que vean ustedes Por qué se baja Y esto es cuando Tiene exceso de polvo de hornear Por eso O pesan Extremadamente bien Extremadamente bien Los dos gramos De polvo O simplemente No le ponen polvo Para estas recetas Por favor ¿Ya? Porque si no se le da a bajar Así ¿Ven? Se bajó Es por eso ¿Sabe? Mucho naranja Pero se bajó Entonces De rico está rico Pero estéticamente No está bien Porque ahí Obviamente Se almacenó mucha Mucha húmeda No está bien cocinado Porque se bajó Porque tiene mucho polvo Cuando pesen polvo de hornear Usen una balanza de joyero No pesen gramos En la balanza de kilos No lo pesen bien O si no Pongan la balanza de kilos Si tienen 300 gramos de harina Y 2 gramos de polvo Encima le ponen los 2 gramos No tare la balanza Porque si ustedes tare la balanza Y empiezan a hacerlo En una balanza de kilos No les va a pesar De una manera correcta Vamos a ver Vamos a ver